¿Qué onda está Cala? Hoy nos encontramos en el consultorio de fisioterapia y estamos con Carmen que nos está enseñando qué es el posudo. Hoy nos encontramos con Ceci Sotelo y ella nos va a platicar un poquito sobre la fisioterapia. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Podrías platicarnos un poquito qué es la fisioterapia? Claro que sí. Mira, la fisioterapia es una parte de las ciencias de la salud que se encarga de atender, prevenir y mejorar la calidad de vida de las personas que tienen alguna lesión del sistema musculoesquelético o alguna otra afección a nivel cerebral, alguna disfunción, que haya tenido alguna lesión, que simplemente quiera mejorar su capacidad física como tal. ¿Y ustedes como fisioterapeutas, de qué se encargan? De todas las lesiones que pueda tener el cuerpo humano, nosotros tenemos injerencia en toda la anatomía, en fisiología y en la recuperación de las lesiones o de alguna afección que puedan tener las personas en general. Oye, ¿y la fisioterapia nada más es para los deportistas? No, se tiene desgraciadamente la creencia de que únicamente es para deportistas, pero en realidad la fisioterapia tiene una gama impresionante de aplicaciones. Por ejemplo, hay fisioterapia respiratoria, hay fisioterapia para pacientes pediátricos, para pacientes geriátricos, para pacientes embarazadas, pacientes neurológicos, deportistas obviamente. También hay como una parte con la ergonomía. No somos todólogos, pero hay muchas áreas en las que podemos tener injerencia. Y por ejemplo, mi mamá se fracturó el costo. Ella perdió movilidad, la extensión del brazo. Si ella viniera a una sesión de fisioterapia, ¿ustedes la podrían ayudar? Por supuesto que sí. Principalmente nosotros tenemos que guiarnos por una perfecta valoración. La intención de la fisioterapia es regresar a las personas a su ambiente, ya sea laboral o a sus actividades que tenían antes de tener esa lesión. Cualquier cirugía, fractura o cirugía, nosotros las trabajamos. Incluso antes de una cirugía, nosotros podemos preparar al paciente para que al salir la recuperación no sea tan larga o tan tediosa. A veces estamos en contra completamente de que las personas vivan con dolor, el tipo de dolor que sea. Y por ejemplo, como una persona que no tenga algún tipo de lesión o traumatismo, ¿para qué le puede servir la fisioterapia? Porque igual y lo necesitamos y no lo sabemos. Pues, por ejemplo, para mejorar la flexibilidad, para tener una prevención de algún tipo de lesión, sobre todo los deportistas o personas que tienen algún rol en la vida, ya sea su actividad diaria. Por ejemplo, un oficinista que pasa mucho tiempo sentado, generalmente tiene contracturas en la parte de los músculos del cuello y de los hombros y no saben que pueden tomar terapia. Entonces, no es necesario tener una lesión como tal o un dolor para acudir con un fisioterapeuta. Yo recomendaría al menos una vez al mes acudir a tu fisioterapeuta, aunque sea un chequeo muy general. Es importante saber el estado en el que te encuentras y ver, de verdad, siempre hay algo que arreglarles en las piscinas. ¿Pero si nos podrías decir en dónde están ubicadas ustedes? Claro que sí, nos encontramos en los consultorios de la cantera, a un costado de la pista de atletismo. ¿Y cuál es el horario de atención? Nos encontramos aquí todos los días, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 7 de la tarde y los días lunes y miércoles también hay por la mañana, de 11 a 2 de la tarde. ¿Y para acudir aquí qué necesitamos? Simplemente venir, aquí les agendamos sus citas, en ese momento tenemos espacio, los atendemos. ¿Tiene algún costo? Claro que sí, para todos los atletas de la institución no tiene ningún costo, para los alumnos y profesores son 25 pesos y para cualquier persona visitante son 50 pesos. ¿Cómo vengo vestida? ¿Tiene que ser alguna vestimenta en especial? Sí, depende de dónde tengas la lesión, si es de la cintura para abajo les pedimos que vengan con un short o incluso a veces tenemos que retirar un poco más de ropa o depende de dónde está la lesión. Y si es de la cintura para arriba pues una prendera que se pueda quitar o sentir antes siempre ropa cómoda que podamos retirar fácilmente o subir porque sí es necesario a veces despender un poquito de las prendas. ¿Cuánto dura más o menos aproximadamente una sesión? Aproximadamente entre 30 y 40 minutos. La primera sesión a veces nos llevamos un poquito más porque hay que preguntarle toda la historia clínica al paciente, cómo fue su metáximo de lesión. La entrevista es a veces un poco más tardada pero sí entre más o menos 30 y 40 minutos. ¿Y entonces un fisioterapeuta es lo mismo que un masajista o un quiropráctico? Esa es una pregunta como típica que nos hacen, somos fisioterapeutas, somos masajistas y también un poquito de quiropráctico. Es todo un kit. Oye Ceci, ¿y pues tú qué quitas el dolor? Me pregunta el primo de un amigo que si también alivias el dolor del corazón. Uy, no, yo creo que esos dolores sí están un poco complicados. Esos aparte. Tenemos bálsamos para el álbum. Pero el del corazón yo creo que no, ya tendría que ser con otro tipo de especialista. Claro. Que los vayamos con mucho cariño, eso sí, con todo nuestro corazón. Ahora que ya saben qué es la fisioterapia, no duden en acudir al consultorio que se encuentra a un costado de la pista. Recuerden que esto no es nada más para deportistas y cualquier persona puede acudir. Si les gustó este video no duden en darle like, comentar y compartir. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos en la próxima cápsula. Ceci. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!